Bueno, vamos a cambiar de tema. Unas imágenes tremendas. Entra a una carnicería, pide algo y de la nada lo dispara. De la nada lo dispara. Estamos con Luis Gazulla. Aparentemente, no sé, él pide algo de fiambre, se acerca a la caja. Dos kilos de paleta pide. Sí. Y se va. Le pega un disparo y se va. Estamos con nuestro compañero Luis Gazulla, que está en La Plata, para ver que nos cuente qué es lo que se sabe sobre este caso. Extrañísimo. Uno no puede dejar de ver las imágenes. No se entiende nada lo que pasó. No se entiende. Hola, Maju. Hola, Luis. Hola, Maju. Sí, efectivamente. Estamos en el barrio El Mondongo, en La Plata, en la localidad de La Plata. Es increíble lo que hace Juan Cruz Falotico. 32 años. Lo detuvieron en un estado bastante complicado en el barrio La Loma. Se negó a declarar. Tiene antecedentes por robo. Es la persona que le dispara a Fabián Perazo Colombo, el carnicero muy querido en el barrio. Un barrio que está desamparado, con muchos hechos de inseguridad. Pero lo cierto es que llama poderosamente la atención el accionar de este hombre, que pide los dos kilos de paleta, que venía de una panadería en frente, que no compra, que baja con su propio remis. Él trabaja de remisero, pero además sale a robar, y que sin mediar ningún tipo de diálogo, le dispara a Perazo en el estómago. Estoy con Sergio, quien es el dueño de la carnicería, y recién comentábamos este video, y le decía, Sergio, ¿puede ser que el ladrón conocía a tu compañero en la carnicería, y que acá había una cuestión personal? Vos me decís que no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Somos tanto el chico baleado como yo de un pueblo lejos de acá, no tenemos este negocio como de un barrio tranquilo, si bien hay inseguridad y nos han asaltado. Fabián, cero, un chico de esos que hay poco, de esas personas buenísimas, y de una gran familia de buena madera. Vos me comentabas que un compañero en la carnicería, cuando lo ven bajar a este hombre del remis, dicen, nos viene a robar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que notaron extraño? Eso es lo que me dice Fabián. Él, cuando yo fui a verlo, llegué a la guardia, me dice, loco, estaba re duro, me dijo así, la palabra que usan los chicos ahora, de la droga. ¿Qué es lo que le llegó a decir este hombre a Fabián? A él particularmente, yo creo que no le alcanzó a hablar. ¿Pero antes le pide dos kilos de paleta? Eso fue al cortador, porque ya te digo, lo que ve Fabián y me dice, que para el remis, como que mira para adentro, con forma sospechosa, el auto se va, y vuelve a pasar, y ve que mira de vuelta para adentro, pero no se veía un remisero en sus cabales, como había alguien que tenía actitud de algo raro, y lo ve que el auto se fue, y paró lejos de la carnicería, que podía haber estacionado en la puerta, y lo estacionó lejos, y se viene cruzando, caminando, cruza la rambla, y llega a la puerta de la carnicería, y como había gente, camina sobre la vereda como para esconderse, y se escondió, y al ratito volvió a entrar, y cuando llegó se sorprendió, que entró gente por la otra puerta, y como que esperó su turno, y veía, esperó su turno como para cometer sus, es lo que yo deduzco, porque, por lo que, la experiencia de los asaltos que he tenido, y, y por lo que veo en los videos, que también en los videos, como se muestra, se ve la partecita donde, donde él, él agarra la bolsa de carne, que dicho sea, finaliza con eso, con manotear la bolsa de carne, y pagarle con un tiro. Maju, Sergio, el dueño de la carnicería, te está escuchando. Sí, ¿cómo está Sergio? Gracias por, por atendernos, y por estar con nosotros. Sergio, ahí estamos, luchando, luchando la, es tremendo, vos sabés que yo, me costaba presentar el tema, porque no podía dejar de ver las imágenes, digo, porque, la verdad que es textual, como vos decís, le paga con un tiro, digamos, la sensación es, bueno, ¿cuánto es? Y le dispara. Digo, ¿cómo está la salud de tu compañero? ¿Cómo está él? Sí, sí, eso es lo más importante, gracias a Dios, Fabián, está bien, estaba en terapia, está en terapia, nos dejan verlo, cada, viste como es terapia, pero, eh, está, está bien, díselo, son optimistas los médicos, y, y tenemos fe de que va a salir todo bien, eh, se lo ve a él, eh, lúcido, lo único, lo operaron, le sacaron esa, la parte del intestino, la bala está alojada en un lugar atrás del colon, donde dice los médicos que, 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 que el, que había nematomas, y que por eso se la va a dejar ahí, que no va a pasar nada, los médicos me, me, me dan tranquilidad, que dice, está en buenas manos, y él se lo ve bien, y, bueno, y va evolucionando bien, así que, eh, te dicen los médicos de cada diez, de cada diez balas de esto, por la calidad de la parte del revólver grande que era, y, y cómo le tiró, de cada diez se muere, libre treinta y dos, y él se salva, entonces, eh, merecido no tener que salvarse, porque, es un gran pibe, y, y por una locura de alguien que es tan loco, porque, la gente por ahí, yo como le decía hoy a otro que me hizo una entrevista, que, que, dice no, pero, por el efecto de la droga, pero yo digo que la droga no se la anchuvo, hoy le decía otro, no se la metieron con un embudo, la tomó él, entonces, no, no me vengan con que, porque la droga, porque, no era, el ser adicto no te convierte en asesino, era un asesino drogado, drogado, sí, y después, dice no, pero por ahí el tiro, parece como que se le escapa, el tiro, pero, no es que se le, lo saca el arma con intención de disparar, pero él baja con un arma, el cielo de raso, claro, baja con un arma, baja con el arma cargada, preparada, y le apunta con el arma, y se lo ve como que, como que, con la mano presionada, cambia de mano, se lo ve como que cambia de mano el revólver, lo saca con la mano derecha, lo cambia a la mano izquierda, y con la mano como presionada, le saca, le pega el tiro como, 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 como nada, como si estuviera jugando a la bolita, Sergio, es de cosas de loco que, que la droga haga eso, o que haya tanta, tanta violencia, no puedo creer, las imágenes son muy impactantes, ahora, horas después de que esto sucedió, fue detenida, la persona que le dispara, a Fabián, ustedes saben algo más, él se negó a declarar, pero ustedes pudieron saber algo más, de esta persona, más allá de, de la sensación de que estaba drogado, más allá de los comentarios de la policía, del diario, de que, yo hoy fui a hablar con la fiscal, a ver que me diga, qué se sabe, qué, porque, a mí también me pasa, porque, no, que era, que es alguien como que actuó bajo el efecto de la droga, y como que ha venido a asaltar, no es que le declaró, porque no se negó a declarar, pero todo indica, por la viendo las cámaras, que, como que ha venido a cometer un asalto, y, y, y le pegó el tiro, porque el efecto de la droga, no le dejó, esperame, esperame un segundito, Sergio, esperame un segundito, porque, hay vecinos que se acercan, a la carnicería, porque, evidentemente, el barrio El Mondongo, está la buena de Dios, Maju, y, no es el primer hecho, no es la primera vez, que roban en la carnicería, y recién, se acercaban nosotros, cuando estábamos reproduciendo, el móvil, esta vecina, que nos contaba, que, también te robaron hace poco, le robaron a tu hija, y le pegaron, con violencia, la verdad, que el barrio, se puso muy picante, es un desastre, lo que está pasando, noto que la policía, es que la entiendo, que porque no arriesgar, porque no tienen móviles, porque no tienen, no, yo lo entiendo, ¿no? Pero lo que estoy viendo, a mi hija le pegaron una trompada, ¿Dónde le pegaron en la cara? Le pegaron en la cara, le quedó la cara, totalmente así, inflamada, le sacaron, le querían sacar hasta la perra, digamos que no, porque iban contra ella, están por el barrio, y a mi no me interesa, yo sé que están armados, porque estaban con mi hija, le vio un arma, basta, pedimos protección, lo único que pedimos protección, que nos protejan un poco más, porque no podemos vivir así, yo entiendo que en todos lados, están pasando cosas, pero pedimos protección. Ahora, esta calle, la 66, es una avenida bastante transitada, recién pasa un taxi, es doble mano, allá enfrente, hay una panadería, también, que la intentaron robar, hay mucho movimiento, son las 4 y cuarto, hay mucho movimiento en la calle, y qué pasa, no hay policía. La verdad que yo, estoy viendo muy poca policía, yo entiendo que, con esto de mi hija, llamé a la comisaría, me explicaron que no tienen móviles, que no tienen gente, lo puedo entender, pero no puedo entender, por qué está tan desprotegido este barrio, porque cada vez que se llama, se llama al 911, no vemos muchos móviles, queremos que la policía, también, pedimos por favor, que la comisaría novena, como jurisdicción, que hagan algo, pido por favor, les pido por favor, estamos muy, muy desprotegidos, acá salimos a hacer un mandado, a la tarde, y nos están pasando cosas, a mi propia hija, verla así me dolió. Terrible lo que estás contando, dame un segundito, porque te van a querer preguntar algo en el piso, creo que está Nequi, sí, Nequi. lo que yo le quería preguntar a la señora, a qué hora la asaltaron a la hija, porque evidentemente, no sé si fue de noche, de día, pero toda la gente que transita por esa zona, está muy vulnerable. Muy vulnerable, a mi hija fue entre las 17 y 18 horas, no fue ni siquiera, es más, plena luz del día, ni siquiera estaba anocheciendo, era una hora, exactamente. Plena luz del día. Bueno, el robo en la carnicería fue el domingo a las 10 de la mañana, Nequi, el domingo a las 10 de la mañana, recién, estaban abriendo la carnicería, creo que abren a las 9 de la mañana, un ratito, recordamos, Juan Cruz Falotico, 32 años, está detenido, se negó a declarar, tenía antecedentes. Majo, seguimos desde el barrio El Mondongo. Gracias, gracias Luis, mandale un beso por acercarse al móvil y hablar con nosotros, ojalá que alguien se haga cargo de esta situación. Todos los barrios donde va Luis a hacer el móvil, los vecinos piden presencia policial, hay que mandar a la gendarmería. Cuatro, cinco veces. Están muy bravos.